El Galaxy S24 Ultra es uno de los teléfonos más esperados para este año 2024 y hoy se suma a uno de los juegos más esperados tanto para Android como para iOS. Así es, el Warzone ya está disponible y lo vas a poder jugar en este teléfono de gama premium. Galaxy S24 Ultra actualmente lo estás encontrando a prácticamente 6.000 soles. Un teléfono que no es barato pero es bastante potente. Vamos a probarlo con el Warzone, Warzone Mobile. ¿Cuál es la capacidad con este juego? ¿Qué tan bien le va a correr? Vamos a poder jugar en calidad alta, muy alta, épica. Vamos a ver entonces en este teléfono de Samsung. ¿Recuerda que la pantalla es de 6.8 pulgadas? 6.9 en realidad me parece. Una pantalla Dynamic AMOLED 2X con una tasa de refresco de 120 Hz. Un brillo máximo realmente también bastante potente. Le voy a quitar el brillo adaptable. Perfecto. No. Este es el brillo máximo. Y este es el Warzone en este teléfono de Samsung. ¿Qué te parece la performance? Bien. Hoy vamos a hacer un gameplay completo de esto. ¿Qué quiere decir? Vamos a jugar. Voy a conectarlo entonces. Ya está conectado a una red Wi-Fi. No le he colocado mi chip porque estoy probando actualmente otro teléfono pero esta es la calidad que vas a tener con el Warzone. Ahora, uno de los puntos más importantes es la batería y la temperatura. Ahora estamos con el 94%. ¿Ok? Y la temperatura está fría en realidad el teléfono. Está a 36 grados. No está mal. Recuerda que el módulo de cámaras tiene una cámara de 200 megapíxeles y cámaras complementarias que van a ser, la verdad que es alguna de las mejores. Ayer estaba probando, ayer justo salió la Luna y estaba probándola y ya lo van a ver. Van a ver un poquito sobre el desempeño que tiene con las cámaras. Ahora, se dice que son algunas de las mejores. Podría compararse con el iPhone 15 Pro Max. Vamos a ver. Estamos en la fase 1, 1 de 4. Ya le he descargado todas las actualizaciones así que no hay ningún problema. Deberíamos estar iniciando en breve para empezar en esta nueva partida en el Warzone. Déjame tus comentarios. Creo que este video fue muy esperado. Al menos hay muchos creadores de contenido que están probando el Warzone en diferentes teléfonos. Yo también, por ejemplo. Hace poco estaba probándolo en este. No puedo decir su nombre. Todavía tiene embargo en Perú, pero ya lo van a ver muy pronto. Solamente es teléfono para prueba. Bien, dice 1 de 4. Me parece raro. Se está demorando demasiado. Interesante. Parece que la red está saturada. Vamos a ver entonces. Tenemos aquí, dice, pase de batalla. No lo puedo reclamar, ¿verdad? Me parece que no. Ah, parece que ya está. Sí, ya está. Ya está cargando. Perfecto. 4 de 4. Ya está. Es un Battle Royale Mobile. Ahora, recuerden que este teléfono viene con un lápiz óptico. Sí. Pero este lápiz óptico no creo que sirva en este caso del Warzone. Igual lo voy a probar. Ustedes saben que siempre hago las pruebas pertinentes. Así que, bien. Vamos a ver si es que funciona. Ya, deja de fregar por los disfrutos de la experiencia. Ya, pasa. Vamos a ver si es que funciona. ¿Ok? Pero ya está. Warzone y Galaxy S24 Ultra. Ya siento el calor en este lado. Sí. Lamentablemente se está calentando. Este tiene el Snapdragon 8G3. 8G3. Vamos a descender lo más rápido posible. para, eh, agarrar un arma. En realidad ya tenemos una pistola de mano, ¿no? Una pistola pequeña. Bien, yo tengo un arma. La ventaja del Warzone Mobile es que ahora puedes apuntar y dispara automáticamente. La única ventaja que le encuentro a este equipo. Vamos a ver si es aquí. Bien. Bien. Esta es la performance que tenemos con el Warzone. Oh, oh. Parece que no tenemos aquí... Necesito una protección extra. O a un enemigo activo. Bien, ahí está. Vamos acá. Aquí hay bastantes municiones, ¿eh? Aquí no me puedo proteger. Bien. Ahí está. Entonces tenemos aquí una protección extra. Eso está bien. Acá hay cajas. Bien, bien, bien. Caja de suministros. Aquí hay una. Parece que tenemos aquí compañía, ¿eh? Aquí hay otra caja de suministros. Bien. Perfecto. Ahí está. Yo creo que este está mejor. Aquí hay otra caja de suministros. Tal vez esta, ¿no? No, yo creo que este está mucho mejor porque este es de disparo, de disparo continuo y aparte es de corto alcance. Sería mejor esa. Me parece, ¿eh? De todas maneras, ustedes, si tienen alguna sugerencia, déjenmela saber en los comentarios. Este que es kit de autoanimación. Perfecto. Vamos a ver. Está funcionando bastante bien. Solamente que todavía no tengo ningún enemigo a la vista. ¿Qué fue? Parece que eso era una trampa, ¿eh? Parece que eso era una trampa. Bueno, ahí está. Uy, 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 uy. Uno de mis aliados está cayendo. Vamos para allá. Este es el brillo máximo. No recuerdo ahorita, creo que era 1800. No, más de 2000 nits. Sí, más de 2000 nits el brillo. Vamos para acá. Tenemos un modo correr. Podemos correr. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi. ¡Ah! ¡Ah! Me mató. Vamos a tratar de recuperar nuestra vida con una batalla cuerpo a cuerpo. Vamos a ver si es que podemos recuperar nuestra vida, ¿no? Ahí hay una batalla cuerpo a cuerpo. Sí, voy a tener que empezar una lucha cuerpo a cuerpo para ver si vuelvo al campo de batalla. Eso está bien, ¿no? Eso está bien, ¿no? Que me te da una segunda oportunidad. Entonces, vamos a esperar. Uy, hay bastantes que han caído. Ellos van a regresar si es que así consideran, ¿no? Vamos, ahora sí. Va a empezar una lucha. Bien, parece que. Bien. Ahora sí. Gana y volverás a la primera línea. Ahí está. Pero si pierdes, se acabó. Perfecto. Me lo gané. Bien. Creo que esta vez voy a irme para acá. Recuerden que tienen una segunda oportunidad en Warzone. Una segunda oportunidad. Y al menos regresas con algo de armas. UAV enemigo activo. Vamos a ver. UAV enemigo activo. Gas en camino. La zona segura se atrasa a todos. Bien. Vamos a empezar aquí. Acá hay un suministro. Creo que esta arma es mucho mejor. Sí, creo que esta arma es mucho mejor. Vamos para acá. Perfecto. Más o menos tenemos algo de experiencia ya. Voy a correr para acá porque necesito estos suministros. Posiblemente sea algo importante. A ver. Vamos a meter experiencia. Vamos para acá, vamos para acá, vamos para acá. Bien. Ya está. Entonces ya tengo colocados los cinco protectores. Vamos para allá. Tengo que recargar. Si no me equivoco, tengo que recargar. Ajá. Recargamos. Perfecto. Vamos para allá. Vamos a correr. Tengo que ir para acá. La zona está para acá. Recuerden que la zona también te puede atrapar. Y obviamente que puedes, 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 puedes matarte, ¿no? En realidad, este, es así. Es un juego de guerra. Es un juego de batallas. Entonces, tenemos que correr. Vamos a acercar. Creo que tal vez me queda un poquito para acá. Soy el tres de una, de un grupo. O un enemigo activo. Vamos a ver, la temperatura sí ha aumentado bastante en el equipo de Samsung, ¿eh? Eso sí, debo reconocer que el equipo está muy caliente. Vamos para acá. Creo que por acá puedo encontrar los suministros. No he encontrado una escopeta. Uy, acá hay un soldado caído. ¿Qué te parece la fluidez del Warzone en el Galaxy S24 Ultra? Ah, con el lápiz óptico, bien, podemos mover. Sí, eso está bien. Podemos mover el cursor, pero más que eso, no te sirve para nada. Así que, ten mucho cuidado, ¿ya? Si vas a usar el... Si vas a usar, entonces, como te digo, el... El, 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 el lápiz óptico, no te sirve mucho, ¿ya? ¡Enemigo defendiendo sobre la zona! ¡Apí, ¡Apí, ¡Apí! ¡Apí, ¡Apí! vamos a colocarnos esto parece que va a ser mi primera victoria en Warzone ya lo vi, ya lo vi ya lo vi, ya lo vi parece que soy el único parece que soy el único el único sobreviviente ahí está ya lo vi bien, parece que voy a ganar oh oh, no, 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 no solo quedan 5 solo quedan 5 bien, 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 bien mira, 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 mira gas en camino la zona segura se ha trasladado zona segura, zona segura zona segura se ha trasladado, es aquí hay gas, vaya, vaya está en una buena calidad, está en una buena calidad no es para hablar bien de Samsung, pero Warzone es una experiencia muy buena en el teléfono ya que tiene una experiencia inmersiva tiene sonido estéreo tiene, casi no tiene biseles en la pantalla así que eso también está bien la zona segura se ha trasladado el gas de cerca victoria, un gran trabajo bien, caramba hicimos victoria en Warzone nuestra primera victoria y fue gracias al Galaxy S24 Ultra muy bien muy muy bien la verdad que sí perfecto entonces saltamos y simplemente tenemos ahora recompensas ah, mira recompensas por ganar si quieres obviamente puedes jugar de nuevo pero yo voy a ir al menú principal chicos espero que les haya gustado este vídeo esta prueba de rendimiento ha sido muy buena pero de todas maneras debo de hacer la siguiente observación si bien es cierto Galaxy S24 Ultra le va a dar una fluidez bastante buena al Warzone está demasiado caliente ahora 40 grados es bastante sí, 41 grados o sea la temperatura está aquí más o menos aquí está demasiado elevada aquí debe estar el procesador y obviamente también los sensores entonces se calienta demasiado sí pero es una experiencia de juego buena también muy bien en alta 60 fotogramas por segundo estamos jugando bien en el Warzone espero que te haya gustado este vídeo no olvides suscribirte a mi canal sígueme en Instagram porque voy a compartir más pruebas de rendimiento con este smartphone nos vemos muy pronto chau